Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy vamos a hablar de cómo evolucionar para sanar y vamos a aprender un ejercicio para ponerlo en práctica. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es saludar a Ismael Houdani, desde España, quien es seguidor de nuestro canal y esperamos que este video resuelva sus inquietudes y que sea de provecho para él y para todas las personas que nos están viendo. Este video hace parte de una secuencia de videos llamados Los 5 Peldaños hacia la Salud Real, que es el resultado de muchos años de investigación y que hemos sintetizado en un libro que puedes descargar ahora, aquí en la descripción, completamente gratis. Estos 5 peldaños los estamos desarrollando en videos diferentes. El día de hoy vamos a hablar del cuarto peldaño. Los otros peldaños son conciencia corporal, el segundo es relájate, cómo aprender a vivir relajado y el tercero, el movimiento, es la clave de la salud. Debajo en la descripción te voy a poner los videos si aún no los has visto. El peldaño que vamos a hablar hoy, es decir, el cuarto peldaño es crece, evoluciona, aprende. Cuando estamos estancados, cuando pensamos que ya no hay ninguna razón para vivir, cuando pensamos que ya no tenemos nada que aprender, nada que aportar, nada que hacer, comenzamos a enfermar. Mientras que si tenemos una actitud de aprender todos los días algo nuevo, de evolucionar, de crecer, de avanzar, de hacer las cosas mejor, nuestra salud va a mejorar. Todos los días nos vamos a levantar con algo que hacer nuevo, con algo que aprender. Bien, para eso es importante entonces ponerse como meta estudiar cosas nuevas, aprender nuevos elementos de la vida, ya sea académicos, ya sea artísticos, ya sea deportivos, ya sea culturales, cualquier ámbito del conocimiento humano. Bueno, nunca es tarde para aprender. Aquel concepto de que el loro viejo no aprende a hablar está completamente reevaluado. A cualquier edad se puede aprender porque el cerebro tiene una característica que es la plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aprendemos cosas nuevas, cuando ponemos en práctica diferentes lugares de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, las neuronas establecen nuevas conexiones, establecen nuevos circuitos y eso hace que se rejuvenezca, que se mantenga activo y que tu salud, no solo mental, sino solo física, se mantenga y mejore. Uno de los elementos que nos permiten mantenernos evolucionando, aprendiendo, teniendo ganas de vivir, es el servicio. Todos servimos para algo. Tú que me estás viendo allí, tienes talentos, tienes virtudes y si los pones en práctica, si los pones al servicio de tus semejantes, de la humanidad, del planeta, de la naturaleza, del universo, te vas a sentir no solo satisfecho contigo mismo, sino que vas a estar ayudando a otras personas con tu talento, con tu sabiduría, con lo que tú estás entregando. Cuando hacemos eso, sentimos satisfacción, sentimos alegría, le damos sentido a nuestra vida. Es muy importante. Todos podemos darle sentido a nuestra vida y eso se aplica a través del servicio, de servir. Bien, como en este canal todo es muy práctico, voy a compartir contigo un ejercicio que está en el libro, Los 5 Peldaños hacia la Salud Real, que puedes descargar gratis aquí debajo. Ve ahora a la descripción, descargas el libro. Además, vas a quedar suscrito a nuestra lista de correo y vas a recibir una serie de videos educativos, de blogs con información muy práctica y muy importante para que mejores tu salud, para que vivas más alegre, más tranquilo, más feliz. El ejercicio que vamos a practicar el día de hoy es muy sencillo, pero es muy poderoso. Te sugiero que lo practiques durante 21 días seguidos. Te va a ayudar a conectar esa parte de ti que tienes adentro, que es esas ganas de servir, esas ganas de ayudar con la acción, con llevarlo a la práctica. Muy sencillo. Vamos a conectar tres lugares de energía de nuestro cuerpo. Primero, el centro del pecho que está representando nuestro mundo emocional. Allí reside el corazón. Bien. Vamos a tocar el corazón o el centro del pecho con la palma de la mano izquierda. Las manos representan la acción. El hacer. Vamos a respirar suave y profundamente, imaginando que el aire entra por el centro del pecho. Y luego vamos a colocar nuestra mano derecha en la coronilla. La coronilla está conectándonos con el cerebro, que representa el pensar. Entonces, aquí ya estamos haciendo una triple conexión. Hacer, pensar, sentir. Pero le vamos a agregar una ñapa, la lengua, que también está representando el hacer. En este caso, el hablar, lo que decimos, lo que expresamos. Respiro, sintiendo que el aire entra por el pecho. Y sube hasta la cabeza, hasta el cerebro. Y conecta con esta parte de la cabeza, la coronilla. En medicina china, este punto se llama 100 reuniones. El del pecho se llama el centro de la sinceridad. Entonces, estamos conectando la sinceridad con la mente. Inhalo. Llevo la respiración hasta el cerebro. Y luego, al exhalar, lo voy a hacer con la boca abierta y voy a sentir la lengua. Que representa mi palabra. Dentro de los cuatro acuerdos famosos, el primero es, Sé impecable con lo que dices, con tus palabras. Inhalo, conecto con el sentir, con el pensar. Y al exhalar, conecto con mi palabra. Cuenta 21 respiraciones completas. Eso es todo. Dice la medicina tradicional oriental. El hombre sano, el hombre feliz, es aquel que piensa, siente y actúa de la misma manera. Lo que piensa y lo que siente es lo que expresa, es lo que dice. Cuando pensamos una cosa, pero decimos otra, se genera un cortocircuito en nuestro cerebro, en nuestro sistema energético. Y eso facilita que enfermemos. Entonces, hablar con la verdad, actuar con transparencia, es parte de la salud. Y este ejercicio nos va a despertar a esa virtud. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Entonces, te quedas simplemente ahí, inhalo. Y exhalo. Eso es todo. Coméntame ahora mismo cómo te sientes después de practicarlo. Si tienes alguna pregunta del ejercicio o de los cinco peldaños o de cómo se descalca. Cualquier duda, déjamela en los comentarios. Voy a estar muy pendiente para contestar. Si esta información te parece útil, te parece importante, te parece que sirve, compártela en tus redes sociales, con tus amigos, con tus familiares. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Simplemente dale al botoncito que dice suscribir allí debajo y a la campanita para que te enteres al instante de todas nuestras novedades. Hasta pronto.